Es una oportunidad para manejarse en estos entornos con nuevos proveedores, nuevas empresas que les abran las puertas a nivel laboral. Viene muy bien asistir a todas las charlas y conferencias que profesionales de primer nivel al final les van a ofrecer con la idea de sumarlo a su bagaje formativo a lo largo de todo este año. Estamos en un momento en el que el marketing tiene que asociarse a estos dos conceptos, la transparencia y confianza, sin duda alguna. Tenemos que hablar de perfiles multidimensionales. Tenemos que ser capaces de hacer bien nuestra labor donde estamos ahora mismo ejerciéndola, pero también pensando en lo que puedo hacer en otros departamentos, en otros campos.